Que al terminar el partido se fue a este hombre que le dijo que le había prometido la camiseta, le da un abrazo y es uno de los animadores de esa grada de Barcelona. Pero bueno, va a llegar el otro y también le va a pedir, oye, a mí dame algo ya, que tal, a ver, a mí que me das, porque ya te has quitado la camiseta, ya se quita. Pero lo que hace es hablar con el otro, no sea que le pida algo, sale corriendo porque ya, el otro ya, si le llega a pedir algo, le ponen un compromiso, ¿no? De Jiménez. Nada, viernes, nueve de la noche, y atención porque esta es la imagen que acaba de llegarnos, el Rakitic, que se ha ido con los aficionados del Barça, que le guardan mucho cariño, se ha quitado la camiseta, se ha abrazado con los aficionados del Barça y también el pantalón, ha acabado en gallumbos. Rakitic, nada más acabar el partido en Barcelona. Gracias.